La resurrección, creemos profundamente, creemos hermanos sin temor a equivocarnos que Darwin, Campo Verde, no va a quedar eternamente en el sepulcro la palabra dice que el Señor Jesucristo es la resurrección si es la etapa que tenemos que ir al corazón de la tierra pero él tiene un propósito para aquellas personas que hoy le recibieron al Señor Jesús como su Salvador yo soy la resurrección y la vida de ese Señor Jesucristo el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá el que cree en mí, con esto es el mensaje comenzando de la familia Campo Verde y nuestras autoridades de nuestro centro poblado de Nuevo Horizonte a nuestros vecinos quisiéramos que todos vengamos al conocimiento de la palabra de Dios porque el Señor dice, aunque esté muerto vivirá queremos hacer una corta meditación comenzando de la familia dice que al transcurso de la vida, la vida humana esa es, hermanos, nuestra oportunidad al transcurso de toda nuestra vida humana no sé cuántos años tiene no, yo no lo sé, usted lo sabe pero desde allí, transcurso de su vida hasta el día de hoy, 3 de diciembre 2017 es una oportunidad para usted es una oportunidad y hoy es un día más porque estamos meditando la palabra es la oportunidad, hermanos brindada por Dios al hombre y a la mujer que quiera voluntariamente escuchar voluntariamente abrir su corazón voluntariamente recibirle como su salvador personal escuchen bien esto hermanos, es el Evangelio y conozca a Dios por medio de la fe de Jesucristo muchos no saben qué cosa es el Evangelio el Evangelio es la paz de Dios el Evangelio es las buenas noticias el Evangelio es las buenas nuevas que cosa es buenas noticias que después de esta etapa de muerte tenemos una esperanza viva en el Reino de los Cielos esa es la esperanza que tenemos entonces el Evangelio es las buenas noticias creada por Dios por medio de la fe en Jesucristo nuestro Salvador escuchen bien la muerte es una puerta una puerta que cierra hermanos, que cierra en forma definitiva cada oportunidad para cada uno de nosotros la muerte cierra la oportunidad si Darwin no hubiese aceptado a Jesús como su salvador para él ya no habría oportunidad ya no habría oportunidad entonces con eso volvemos a decir para los que estamos aquí en compañía la oportunidad de salvación es hoy la oportunidad de ser miembros de la familia de Dios es hoy porque después que la muerte nos asalta ya no hay otra oportunidad entonces miren y esto es que la muerte cierra en forma definitiva esta oportunidad y que se abre a otra vida se abre a otra vida en la muerte del creyente dice el Señor Jesucristo no ha muerto sino duerme porque se abre otra 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 etapa habrá un día que nosotros no lo sabemos solo sabemos que va a venir pero no sabemos la fecha habrá un día muy especial donde el ángel el ángel en el cielo tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitan levantan de los sepulcros y lo veremos a Darwin no sé si todavía cantando porque su trabajo ahora es cantar delante del Señor para la trompeta que sube lo que se ha para la trompeta y lo que se ha la trompeta que sube